Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Isa Hernández. Gracias por continuar en esta cobertura de Café Manoticias. Tenemos el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes sobre la tormenta tropical Nana que ha debilitado su intensidad y se ha convertido en una depresión tropical. Nana justo hace solo unos minutos estaba localizada cerca de la altitud 16.0 y los 91.1 grado oeste. El sistema se mueve al oeste-suroeste a unas 14 millas y se espera que este movimiento general continúe hasta el viernes en la noche. En la trayectoria pronosticada, el centro de Nana continuará moviéndose sobre el oeste de Guatemala y el suroeste de México durante esta noche. Sus vientos máximos sostenidos son de unos 55 kilómetros por hora con ráfagas más altas y se pronostica que continúa el debilitamiento y es probable que Nana durante la madrugada y parte de la mañana de mañana ya se convierta en una baja presión. Su presión estropascal ha ascendido a 1.006. Por supuesto, nosotros agradecemos a todas las personas que han confiado en nosotros y continuaremos vigilando el trópico. Recuerden que hay dos ondas tropicales emergiendo de África y que están bajo un potencial de desarrollo en los próximos días. Nosotros agradecemos a todos nuestros seguidores. Recuerden suscribirse, compartir y comentar sus opiniones. Son importantes para todo nuestro equipo. Gracias y Dios mediante, nos vemos en la próxima edición. Por supuesto, vigilando el trópico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!